Hola, soy Eliana Sepúlveda, abogada especialista en compensación laboral. En este video voy a hablar sobre la compensación por lesiones o enfermedades adquiridas por esfuerzos repetitivos. Una lesión por esfuerzo repetitivo es un tipo de lesión por desgaste, causada por movimientos repetitivos, posturas forzadas o por levantar objetos pesados. Una persona que sufre lesiones por esfuerzos repetitivos en el trabajo tiene derecho a los beneficios de compensación para trabajadores. En términos generales, se trata de personas que han trabajado duro durante muchos años y son empleados leales y básicamente han dedicado su tiempo y esfuerzo a realizar el mismo tipo de actividad repetidamente en su trabajo. En los primeros estadios, estas lesiones o enfermedades aparecen en forma de dolor o molestias. Sus efectos suelen ser leves y transitorios, por lo que muchas personas no prestan la atención adecuada y con el pasar de los años terminan con lesiones o enfermedades de mayor gravedad que les impide seguir trabajando y los obliga a buscar algún tratamiento médico para poder continuar con la ejecución de su trabajo. Estos reclamos de compensación laboral deben cumplir con procesos más estrictos para conseguir los beneficios porque estas lesiones o enfermedades aparecen gradualmente tras largos periodos de exposición o unas condiciones de trabajo demasiado exigentes y no son resultado de un accidente específico y para adquirir los beneficios se deben encontrar pruebas que demuestren que son el resultado del trabajo que la persona realizó. Si usted siente molestias en alguna parte de su cuerpo y cree que sus síntomas están relacionados con su trabajo, informe a su empleador de inmediato. Y si tiene preguntas sobre lesiones por esfuerzo repetitivo o cree que podría ser elegible, contáctenos. Nuestras consultas son gratis. En Brooks Law nos encantaría analizar sus circunstancias particulares y ayudarlo como nosotros sabemos. Muchas gracias.